Decía que va a ser un lunes con algunos inconvenientes para el país, producto de los aranceles que le sube los Estados Unidos a China. El dólar hoy abrió con alza, está subiendo el 1% y de ese modo el peso argentino acompaña otras monedas emergentes que se están devaluando en esta media jornada. Bueno, Trump anunció ayer, y esto es lo que provocó lo que les estamos contando, un aumento de los aranceles del 10% al 25% para bienes de importación del país asiático. En su versión mayorista a las 10.14 avanzaba 80 centavos y cotizaba a 45,27 con un salto del tipo de cambio apenas menor al 2%. Estamos hablando del valor del dólar. 45,90 está cotizando ahora en la City Porteña, afectado el dólar por esta tensión global, el dólar se dispara el 1% y está a 45,90, 46,30 según las distintas provincias. En Mendoza, el valor que tenemos ahora en nuestro graph, 46,30 el dólar por billete aquí a nivel local, producto de estos aranceles que le sube los Estados Unidos a China.